¡MÚSICA! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido a un nuevo video para el canal! Chicos, en el día de hoy vengo a traerte la opción de tener el pase totalmente gratis O utilizarlo gratis por 30 días Es muy facilito Pero antes de irnos a esa épica información No olvides que ayer acabo de subir nuevo código Ayer subí código Así es que si no lo sabías subí código Y que hoy también va a haber nuevo código en el canal Y mucha información más que tienes que saber Aquí te estará apareciendo una fotito Representando todos los videos que he subido Y toda la información que debes de saber Ahora, después de que veas este video Voy a estar subiendo el nuevo pase elite de agosto Si señores, ya tengo el pase elite de agosto Para todos ustedes, para que vean si vayan alistando Yo sé que no han terminado este pase y ya estoy sacando otro Pero está confirmado que ese es el nuevo pase elite de agosto Así es que hay que estar atentos al canal Y no olvides suscribirte, activa la campanita Con todas las notificaciones E irme a seguir a mi instagram Que ahí te va a ayudar con todo lo que necesites saber De Garena Free Fire Ahora si, nos vamos al pase elite Y en si el pase está muy épico Trae muchas cosas muy bonitas Pero las cosas preferenciales que va a tener para obtener ese pase elite por días Es haciendo unas simples misiones Y te vas donde está la cajita que está nueva Y aquí está el evento En si es muy fácil Hay que ir a este sitio específico Que hasta ahora te vamos a mostrarte Y estos son los premios que te vas a ganar por 3 días Así vas a poder obtener el pase elite por 30 días gratis Haciendo todos los días la misión Nos vamos aquí a ir Ah bueno, bueno, perdón Lo fundimos acá Y lo bueno de esto es que Se puede ver los dos sitios a la vez Y este cofre del tesoro está en hangar Si señores está en hangar A comienzos aquí Voy a estar marcándote con una flechita Donde va a estar el punto exacto De el token del tesoro este Que Garena Free Fire nos está trayendo Así que así vas a poder obtener Estas opciones totalmente gratis Solo haciendo misiones chicos Así es que espero y te haya sido de mucha ayuda Esta épica información Que te traje en el día de hoy Y nos veremos mañana O más tarde con un próximo video O sea ahorita con el pase elite de agosto Bye bye chicos This DJ is so funky man Outro ¡Suscríbete!